Esta es una nueva forma de marcar aquellos centros clandestinos, la señalización. Luis, ¿qué importancia tienen para vos? Bueno, uno pensaría en principio que colgar un cartel en un lugar público es un acto casi burocrático, que no tiene importancia, ¿no? Pero viendo estas imágenes, por lo menos podemos percibir la importancia que tiene para el pueblo de Ledesma, para los vecinos, para los ciudadanos de esa población, poner esos carteles en los lugares donde hubo centros de detención clandestinos, porque es hacer público algo que estaba oculto, es hacer público algo que daba miedo reconocer. Todo el mundo sabía que habían pasado por ahí los detenidos que habían sido secuestrados, de alguna manera, en las noches de los apagones, pero nadie lo decía. Y todo el mundo tenía miedo de que si lo decía o que si eso se hacía público, iba a tener una reacción más fuerte por parte de la empresa del ingenio Ledesma. Una represalia. Una represalia. Es decir, la situación en ese lugar realmente es impresionante, como el ingenio es más que una empresa, es una presencia que tiene aspectos de padre, que tiene aspectos de militar, que cubre las facetas íntimas, privadas, de cada una de las personas, de cada uno de los habitantes. Y eso tiene que ver por la historia de la industria azucarera, donde se han cruzado, digamos, los peores factores laborales de una industrialización naciente, digamos, a principios del siglo pasado, y de los sistemas de explotación rural semifeudal que existían en aquella época. De ese cruce surgen los ingenios y de ese cruce surge también el ingenio Ledesma, que ha estado siempre asociado a situaciones, por lo menos, regresivas de la historia. La familia Blackier, que es la propietaria de ese ingenio, ha sido beneficiada con tierras por la campaña del desierto. El mismo Blackier es un íntimo amigo de Martínez de Hoz, de José Alfredo Martínez de Hoz. Ellos mantenían una relación incluso durante la dictadura. Blackier tiene que declarar en este momento, en uno de los juicios por derechos humanos, para poner en claro su participación o su responsabilidad en lo que se llamó la noche de los apagones, donde fueron levantadas, fueron secuestradas, más de 400 personas, de las cuales 32, casi todos ellos empleados del ingenio Ledesma, todavía están secuestrados. Y yo creo, agregaría una cosa más, que esa acción liberadora que implica poner esos carteles señalando donde estuvieron los centros clandestinos de detención y todo lo que está sucediendo en este momento en el pueblo de Libertador, yo creo que es mérito de una persona, que es Olga Aredes, que hoy está muerta, pero que empezó en una soledad absoluta haciendo la recorrida de las madres en la Plaza del Pueblo. Ella rompió de a poquito el hielo, el hielo del miedo, y en este momento los vecinos de Ledesma y el mismo sindicato de la empresa han podido avanzar en ese sentido. ¿Vos acompañaste a Olga en esas marchas también? Sí, muchas veces. Yo era muy amigo de Olga y me impresionaba la fortaleza de esa mujer, al mismo tiempo de su calidez, de su solidaridad, nada de resentimiento por el hecho de estar sola. Ella siempre trató de acercarse a los vecinos y los vecinos la querían, pero el miedo separaba esas dos situaciones. Bien, mañana empieza el juicio. Gracias Luis. No, gracias a vos.